Eric, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas, en los paisajes jamás soñados. Y no raro el diario de hoy. Las noticias eran bastante interesantes. Florece el comercio vikingo con Constantinopla. Hay un intercambio entre los vikingos, que han descendido, sobre todo los de Suecia, que han descendido por los ríos internos de lo que es la Federación Rusa, hasta Krasnodar, como dicen los vikings, que no es otro que Constantinopla, y comercian pieles, que venden a un buen precio. También, otra noticia, destacaba que el Imperio Bizantino ha delegado en una serie de personajes, de especialistas, la propuesta para una reforma fiscal integral del Imperio. En otro orden de cosas, también había que señalar que Ghana domina de nuevo el comercio del oro en África, y además provee protección militar a las caravanas, que van y vienen, ahí por el desierto del Sahara, en dirección de África del Norte, o de África subsahariana. Desde el punto de las noticias tecnológicas, nuevas técnicas de cultivo del arroz en China duplican o triplican las cosechas. Para una de las regiones más pobladas del mundo, esta es una noticia evidentemente fundamental, puesto que las nuevas técnicas de cultivo que han sido recientemente introducidas, debo en el diario, permiten duplicar o triplicar las cosechas. Por su parte, también, los mayas han comenzado la rotación de cultivos, con grandes aumentos de productividad. Los mayas están rotando cultivos y han pegado un salto en la productividad muy importante. En una sección, quizás, un poco más baladí, más una nota de color, los alfareros moros han desarrollado una tecnología para hacer una gran variedad de cerámicas vidriadas, policromáticas, que parece que son del gusto de los consumidores y están logrando exportarlas en gran cantidad. Ya en la parte económica, las autoridades de Bagdad temen una recesión económica por una incertidumbre en Asia Central. Mucho más adelante en el diario, chiquito, no se consiguen herraduras en Inglaterra. No hay hierro, no, así que hay un diferencial entre caballos que tienen herraduras y caballos que no tienen herraduras. Con el consiguiente desgaste de las pezuñas, ¿no? También leo en el diario que en estos días la hambruna en Francia entra en su cuarta década. Hace 40 años que hay hambruna en Francia y, según el diario, se han reportado casos de canibalismo. Este diario, que el cual acabo de leer nada más que los titulares, es una humorada que hizo el Wall Street Journal en el año 2000. El diario financiero de Estados Unidos, el equivalente del Financial Times, imaginó cómo sería el número del primero de enero del año 2000, del año 1000, perdón. ¿De qué hablaría el Wall Street Journal si hubiese podido salir publicado el primero de enero del año 1000? Y como vemos, las noticias del año 1000 hacen al Imperio Bizantino, a África, a China, a América Central, al Califato de Córdoba, al Califato de Bagdad, mientras que las noticias de Europa Occidental son que son muy pobres, que no tienen hierro y que son un desastre. En el año 1000, el primer mundo era lo que hoy es el tercer mundo. Es decir, ningún país nace tercer mundo. Esa es la cuestión de la construcción de un tercer mundo que sea funcional a los intereses occidentales. Porque acá ni los chinos querían explotar a Francia, ni los mayas querían explotar a Inglaterra. Los moros sí habían ocupado una parte de España, durante ocho siglos estuvieron ahí, la parte más importante de la historia de la península ibérica. Y ese era el mundo en el cual China era el 35% del producto y la India era el 25% del producto. Es decir, que entre China e India, en esa época, era mucho más que la mitad del producto mundial. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que en el desarrollo del capitalismo, hace poco fue el 12 de octubre, sin la conquista, el saqueo y el genocidio del continente americano, el capitalismo jamás hubiera podido despegar. Es esa conquista, esa masacre hecha de tecnología algo superior del punto de vista de las armas, con la introducción de enfermedades en poblaciones vírgenes de sarampión, de viruela, etcétera, lo que causó, una guerra bacteriológica sin saberlo, pero una extraordinaria acumulación de oro y de plata que fue a parar a Europa. Pero esa Europa, ya en el siglo XVIII y en el siglo XIX, todavía era tributaria de China y de la India. La India era la sastrería del mundo. Todas las telas se hacían en India. India tenía algodón, tenía telares, tenía organización, del trabajo, de las familias, de los empresarios, de exiles, y exportaban al mundo. No solo cubrían su mercado interno, sino que exportaban al mundo, y en general por la calidad de sus productos, eran los dueños de los mercados. A su vez, los productos chinos, la porcelana, también daba excelentes resultados para China en el comercio exterior. Verete aquí que en Manchester había hilanderías, y que las hilanderías no tenían algodón, habría que conseguirlo. Y que, además, habría que liquidar la competencia. Y eso es lo que va a hacer la compañía de las Indias Ponentales, la compañía británica que se va a hacer de la India, asando y fuego también, con, por supuesto, la complicidad de un sector de la clase dominante hindú. Ahí sí hay castas. Mi ley, esas son las castas. Y luego, el propio imperio británico se va a hacer cargo de la India, tanto y también, que en 1812, 13, más o menos, uno de los gobernadores generales de la India, no, fue de 1833 a 1835, gobernador general de la India, Sir William Bendik, dijo que los campos de la India estaban blancos de los huesos de los trabajadores y empresarios textiles. Es decir, liquidaron una industria, la industria textil de la India, no solo mediante las tarifas que impedían la producción local, facilitaban la importación, compraban barato el algodón de la India, lo trasladaban al Reino Unido, lo hacían traje, o lo hacían lo que sea, lo hacían textil, y después se lo volvían a vender a los indios. Pero si no que además agentes británicos recorrían el país cortándole el pulgar a los artesanos que fabricaban los textiles. Es decir, no solo irrumpieron en la India, invadieron India, destruyeron su industria y destruyeron a los trabajadores. Invadir países, destruir industrias, destruir trabajadores, ¿no les suena conocido? Es ahí donde nace precisamente nuestra investigación acerca del tercer mundo, genealogía de un concepto. Que ningún país nace subdesarrollado o en vías de desarrollo, sino que como China y como la India fueron saqueados previamente por el imperialismo que liquidó toda su inteligencia, toda su organización, lo que provocó exactamente lo contrario de los países desarrollados, donde los campesinos van a la ciudad para trabajar en la industria. No, acá la desindustrialización hizo que los indios tuvieron que ir al campo a tratar de subsistir que tampoco pudieron. Y de ahí las grandes hambrunas. Hasta ese momento la India era autosuficiente en alimentos. Es decir, que el tercer mundo o el concepto de tercer mundo que terminaremos de analizar este viernes es el resultado de una producción histórica, de unas relaciones de fuerza que se llama imperialismo. Y en este momento que asistimos en la Argentina a la invasión por parte de potencias extranjeras representadas por la embajada de Estados Unidos, del Reino Unido de Israel a la desindustrialización, a la brutalización de su población vía la destrucción de saberes de universidades y de escuelas, habría que preguntarse realmente qué vamos a hacer nosotros para oponernos a este plan colonial porque bien sabemos cómo termina. Por los huesos de los trabajadores blanqueando la pampa húmeda. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!